Música 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 Agradecí al Chacharasefo en el Espíritu de la Califera, personalidad de la Cámbana de los Fueros y al Proverbios y al Nicaralía de la Cámbana de los hospitales, y al Nicaralía de la Cámara de los Hospitales, este es el periodo de los hospitales. En el primer lugar, les enseñarles el Pueña del Hospitales, haces la Cámbana de las guerras, un empleado de los hospitales y áreas de la Nicaralía, del Espíritu de los Hospitales y las regiones de la Cámbana, con el carencia de la Cámara de la Cámara, un empleado de Cámara de la Cámara de los Hospitales. y por qué se llena más afectando el cualquiera que muestran. El comentario en el blog, y escribió que teníamos 10 años con la hermosa por la vida de la vida. Teníamos algo así muy importante de la vida. El comentario en el video. El señor Andami ha dicho, que el kommen de 13 años, y el hermano, y del minuto. Era la noticia. La noticia que el muestre de la vida de la vida. Cebdia era muy bueno. Luis Beltran y el abierto. pero si es que el hijo de los hermanos dijo que el hijo de los hermanos dijo que el hijo de los hermanos era un hijo de los hermanos y él se le hizo y le hizo la vida en el caso de la agricultura se le hicieron para que no se quiera que no se quiera la vida y él se le hizo y él y él Uta capuasa kutekereso amasema fisa taguara wena o hilo Wana Richard Kibiliti Wana Kibiliti alitua witu kwa wanyainchi wasemu iso Wasishe pia mpango mingini au kusachu wa fia kura mbali bali Ni kwanchia kama iso ndipo kasi wawile ya tanariva Watagwesa kuchitemea kwa fia kura Bala kwa ngocha misajia fia kura kutoka salikarini Haka sema kifungua uwanja kwa semu hiyo Alitua witu kwa wanyainchi wasemu iso Wasishe pia mpango mingini au kusachu wa fia kura mbali bali Ni kwanchia kama iso ndipo kasi wawile ya tanariva Watagwesa kuchitemea kwa fia kura Bala kwa ngocha misajia fia kura kutoka salikarini Kwa tariva kamiri tupatene muendo wa sakumi arasiri Mimi ni Richard Kibiliti Ekyunga chinsa ikumichi ambangaro Nzumi kraidro Yo, vani kuiz Eyerone basinye kui kwa Marakalenga wakwa kwa ngainirenga nungatete Nilikupenda uka kubalini kufishe pete Ukamua uende za koche chandegete Evide ngerelia sovo levino inchemenyete Inca...